¿Hay algo en esta película de una mirada melancólica quizá al pasado, a su propio pasado como director? Es una impresión que tengo yo, como si hubiera una voluntad de hacer compendio de su experiencia como director. Corríjame si me equivoco. Corríjame si me equivoco. Corríjame si me equivoco. Corríjame. 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 de dos generaciones muy diferentes, representadas una de ellas, por supuesto, por el actor Jean-Pierre Leot y en segundo lugar por los niños, los chavales, como una generación completamente distinta a la primera. ¿Qué buscaba? Sobre todo a la hora de contarnos cómo al principio estos chavales insultan a Leot, lo persiguen, por así decirlo, maltratan y luego, sin embargo, vemos todo lo contrario, cómo finalmente acaban prácticamente sentados en sus rodillas. ¿Qué es lo que quería expresar con esta comparación quizá entre estas dos generaciones de cineastas? ¿Qué es lo que quería expresar con esta comparación quizá entre estas dos generaciones de cineastas? ¿Qué es lo que quería expresar con esta comparación quizá entre estas dos generaciones de cineastas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, que es cierto. Los niños al principio de la película le dicen cosas tremendas a Jean-Pierre. Yo no les dije a los niños lo que tenían que decir, fue todo fruto de la improvisación. Le decían viejo, abuelito. Incluso durante la edición yo tuve que cortar muchas cosas porque le llegaban a decir que mal hueles, no soportamos tu olor, cosas así. Fue realmente impresionante las cosas que llegan a decir los niños. Uno se puede imaginar porque no tienen filtro y dicen lo que sea. Y después, en el mismo proceso de la película, los niños se dieron cuenta de que Jean-Pierre podía llegar a ser no solo un amigo, sino alguien con quien iban a hacer una película. Y empezaron a nacer en ellos un gran respeto por la figura de Jean-Pierre, como persona que estaba haciendo la película con ellos, que tomaba parte, que les ayudaba. Era un gran cambio. Es cierto. En el momento de la película de la película, la película de los niños y se preparan al día en el que se presentan la película de França-Triforte de Catres-Sancu. El que se presentan después de la película de Catres-Sancu. El que se presentan en el que se presentan en el que se presentan en el que se presentan, ¿Qué es lo que se llama el cine? No se puede ver. No se puede ver. Y la vieron y después de verla yo le dije a Jean-Pierre que entrara en la sala. Por supuesto los niños no podían creerlo que la persona o el niño que habían visto en esa película era la misma persona que el abuelito que estaba entrando. Y se quedaron muy sorprendidos y decían, pero ¿quién es este señor, este abuelito? ¿En qué papel ha participado? ¿Quién era de todos los que han salido aquí? Entonces la perspectiva infantil es muy diferente a la nuestra respecto al tratamiento que hicieron desde el principio con Jean-Pierre. Ah, este niño es un niño, yo soy un abuelo, creo que se relacionan con esa situación. Pero creo que no tiene esa diferencia. Sí que es cierto que Jean-Pierre Léon cuando estaba haciendo el rodaje de la película había superado ya los 70 años y es un adulto totalmente, pero desde mi punto de vista es un adulto un poco diferente a la mayoría de los adultos. Que somos nosotros, cualquiera de nosotros, las personas mayores nos enfrentamos a un niño y tenemos conciencia de que es un niño y lo tratamos como tal. Le decimos, bueno, yo soy aquí el mayor y tú eres el niño. Pero Jean-Pierre es muy diferente en su aproximación a los niños. Tiene una forma de tratarlos un poco especial. Por eso a veces pienso que Jean-Pierre no es que sea un niño, pero es otro tipo de niño, por decirlo de alguna forma. Jean-Pierre Léon El mundo de los mayores es un mundo ordenado, es una realidad en la que nosotros, los mayores, los adultos, ponemos las reglas y decidimos cómo debe de funcionar. Los niños dan la vuelta a este mundo, se meten con él, lo desordenan, lo ponen todo patas arriba. Y puedo decir que quizás Jean-Pierre es un poco así también. En el mundo de los mayores actúa de una forma parecida como lo hacen los niños. El mundo de los mayores. El mundo de los mayores, los mayores, los mayores, los mayores, los mayores. La realidad tal como la entendemos los mayores y tal como la vivimos. Está representada en esta película solamente, probablemente solo está representada por la figura de la madre de Jules, el niño que ha perdido a su padre en un accidente de coche y su madre tiene un nuevo novio con el que intenta entablar una relación. ¿Es el único personaje de esta película que es adulto o que está en una realidad adulta tal como la entendemos nosotros? Todos los demás, tanto Jean, como los niños, como Jules, como cualquier otro personaje que aparece en la película, no pertenecen a la realidad que nosotros entendemos como adultos. Sí, 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 sí. Es decir, es cierto que los niños, como he dicho antes, al principio de la película eran muy malos. Le decían muchas cosas terribles y eran muy traviesos con él. Y no tenían en absoluto ningún respeto con este señor mayor. Pero a medida que va transcurriendo la película y los niños van haciendo la película, este respeto nace de forma natural. Este respeto hacia Jean-Pierre nace de forma natural en ellos porque lo ven como una persona que sabe de cine, una persona que participa en su proyecto de cine, una persona que hace su película, que les da ideas, que participa como actor. Y este respeto nació de forma natural. Yo no los obligué a que respetaran a Jean-Pierre, sino que fueron ellos los que trabajando con él y los niños y Jean-Pierre, trabajaron juntos, desarrollaron este tipo de relación y me parece un resultado realmente maravilloso y hermoso. En un momento de la película, Jean-Pierre les dice a los niños que lo primero, lo más importante, es el guión. Un poquito más adelante vemos como a falta de unas indicaciones claras del director o de los directores, el actor se revela y acaba haciendo un poco lo que da la gana. En esto veo un poco una representación del poco interés que para el señor Suba pueden tener los procedimientos tradicionales de hacer una película. Y me gustaría que nos explicara un poco de qué manera ha querido representar su propia relación con la dificultad de escribir un guión, el no interés en escribir un guión cerrado, en dejar que la propia película respire la búsqueda, ese espíritu documentalista, por así decir, que está presente desde su primera película, en la que, por cierto, es público y notorio, que tras seis meses de escritura de guión, antes de rodar, cogió el guión y lo tiró a la basura. Me gustaría que de alguna manera nos contara un poco esta representación de su manera de ver cine en este conflicto, por así decir. Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Entonces, Entonces, el video es un poco interesante es que un vídeo de fotografía. Porque uno se movió y uno se movió y uno se movió. Se movió y uno se movió. Y uno se movió de la película en un lugar de hacerse. Cuando al escenario, la conversación en pantalla se la suerte se quedó. Entonces, los que no se olvidó. Y luego de grabar la película en el que se va a hacerse. y eso es el momento de la película más豊ana. Por lo tanto, en mi película, en general, todo lo que se está planteando, y eso se basa en la fotografía, lo que no es posiblemente. de la elemental escuela primaria, que en Japón es esa edad de 6, 12 años, y el taller consiste en hacer una película en tres días. En tres días tienen que pensar la historia, escribir el guión si lo tienen, si deciden escribir el guión, rodar, hacer la edición, y el tercer día por la tarde lo que hacen es ver la película, es la proyección de la película. Cuando yo hago estos talleres con los niños me he dado cuenta de una cosa. Lo primero que les digo es pensar la historia, sobre qué va a ser la historia. Y ese momento es interminable, se ponen todos a discutir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Si yo les dejo que se pongan a pensar y les dejo ese tiempo para escribir, pensar la historia y escribirla, los tres días los consumirían tan rápidamente que sería imposible hacer este tipo de talleres. Entonces, eso por una parte. Y por otro lado también veo que el momento más bonito para los niños, en los que ellos brillan con mayor fuerza al hacer una película, es cuando están grabando, cuando están metidos totalmente en el proyecto. Por eso las películas son concebidas normalmente como proyectos en que hay una escritura, se piensa la historia, las ideas llegan a nosotros, las buscamos y la ponemos en papel, en un guión. Y después hay otra parte, y están los dos separados, que es el rodaje de la película. Eso es como se concibe de forma tradicional el cine. Sin embargo, cuando yo veo que los niños están tan animados, que las mejores ideas fluyen en el momento en que están rodando, le digo, no, no vais a escribir la historia, no vais a hablar sobre la historia, vais a poneros a rodar algo, a filmar algo, lo que sea. Y a partir de ahí vais a tener más ideas, y a partir de ahí vais construyendo la historia. Quizás es que yo concibo el cine así, de esta forma, y por eso se lo hago ver a los niños, pero me parece que es la mejor forma, y mi cine ha sido siempre así, ha sido dejado, no totalmente, pero en una gran parte a la improvisación. Y creo que es la mejor forma, y de hecho lo ratifico cuando veo a los niños haciendo esto. ¿Y no? 彼らはこの映画の中ではジャンにシナリオをかけって言われるから、 考えるんですよ,みんな. シナリオを映画の中で女の子が読んでますよね。 ある子供たちが屋敷の中に忍び込んだら、 こういう人がいてみたいな、 あれだけですよ、シナリオっていうのは。 でもあれがあれば、みんなもう頭の中に入っているんですよ、全部。 僕たちはシナリオを開いて、 今日のシーンはどのシーンを撮るかとかやって、 こうやってやりますけど、 No necesariamente 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 necesariamente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Como han visto en la película, al principio Jean le dice que si quieren hacer una película es necesario que escriban un guión. Y el guión que escribe la niña es prácticamente una línea, más o menos, ¿no? Sobre un lugar, aparece un fantasma. No es más que eso, no hay diálogos, es simplemente una idea, por decirlo de alguna forma. Y lo maravilloso de esto es que a partir de esa idea, dentro de la cabeza y del corazón de los niños, en cada uno de ellos, nacen ideas diferentes y son con esas ideas con las que se llegan a hacer la película y lo cual pone de manifiesto que es totalmente posible hacer películas sin que haya un guión escrito. Si a mí me preguntan si es necesario que haya un guión escrito, diría que no. ¿Qué pasa? Que en el mundo de los mayores, en el mundo de las películas que nosotros conocemos de nuestra forma, sí se escriben guiones, entre otras cosas, porque necesitamos dinero para hacer películas. Y para conseguir ese dinero, para conseguir presupuestos, tenemos que presentar qué tipo de proyecto es y la única forma de hacerlo es a través del papel y de un guión. Pero a nivel, como director de cine, a nivel de persona que está involucrada en el cine, y que hace cine y que hace películas, creo que no es en absoluto necesario tener algo escrito para llegar a hacer una película. Pero bueno, esto lo estoy diciendo aquí, pero se lo digo delante de la asociación de guionistas japoneses, me van a echar un buen rapapolvo y voy a tener problemas, entonces que se quede aquí lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que está pasando? Él tiene una película que se llama Mother, es una película que hizo en Japón, y es una película que tiene un guión, pero decir que tiene un guión en su caso es un poco gracioso, porque no es un guión perfecto, por decirlo de alguna forma, no contiene diálogos, sino que es un guión, es como un marco de seguimiento, con unas líneas generales, pero no un guión en el sentido estricto de la palabra. Esta película consiguió un premio al mejor guión en Japón, y de hecho se enfadaron mucho la asociación de guionistas japoneses, diciendo cómo es posible que hayas conseguido un premio al mejor guión en un festival, cuando no tienes un guión, lo que nosotros entendemos por un guión. y eso es el trabajo. No hay que escribir el guión, de darle una forma a esa película. Yo no la estoy intentando negar en absoluto, no voy a estar diciendo que los guiones no son importantes. Yo no digo que los guiones no son necesarios para la película. Estoy diciendo que los guiones pueden adquirir formas muy diferentes. Hace muchos años cada país tenía su forma de escribir los guiones. Entre las personas que se dedicaban al cine en Rusia o en otros países, en Estados Unidos, decidían cómo escribir el guión y era la forma que se seguía por países. Hoy en día esto está globalizado y el formato de los guiones en general es universal, por decirlo de alguna forma. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que antes existían guiones de otra forma, ahora son de esta. En la película de los niños también hay guiones. ¿Qué pasa? Que están dentro de su cabeza. Son una línea y todo lo demás, el guión está dentro de su cabeza. No estoy diciendo que no se necesita un guión para hacer una película. Estoy diciendo que hay diferentes formas de hacer un guión. No tiene por qué estar escrito en un papel y con un formato determinado. ¿Qué creen las personas, los asistentes sobre esto? Bueno, quiero aclarar también que las escenas en que Jean-Pierre está con Juliette, con su amada que está muerta y aparece como en forma de un espíritu que ha vuelto. Cuando ellos pasean, cuando ellos hablan, por supuesto, estos han seguido un guión que estaba escrito. Esta parte de la película se sigue un guión. Eso es lo que dice que la película se sigue un guión que se sigue, con esta película en que ella se sigue, en la película se sigue un guión, cuando les escenas de su cabeza se sigue, porque a partir de su cabeza, porque, tener esta película, no tiene su cabeza, entonces, bueno, ok, ok, yo voy a grabar. Ok, 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 pero bien, ok. Ok, ok, y bien? Y hablando, pues dice que está en la película, pero, entreguemos en la película, cuando ya tiene, cuando ya está grabando de ganar, no tengo que grabar, entonces hay que tener Derpando de que tengan que beras. La escena de Juliette y de Jean-Père están siguiendo un guión y por qué decidimos hacer estas escenas siguiendo un guión fue porque cuando comencé a hablar con Jean-Père sobre este proyecto yo le expliqué que mi forma de trabajar se basaba muchísimo en la improvisación que era mi idea y que me gustaría hacer una película de este tipo. Yo tenía un poco de miedo si él estaría de acuerdo en seguir este formato de improvisación y él me dijo no hay en absoluto problema, me gusta, tengo ganas, vamos a hacerlo. Pero a medida que se sucedían las escenas con los niños y había demasiada improvisación él se iba cansando también un poco de esto y le dijo por favor vamos a hacer las escenas con Juliette, vamos a seguir un guión o unas directrices más formales. Juan. 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 . Juan. 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 El padre de Jean-Pierre, Pierre Léon, por supuesto ya ha fallecido y no está en este mundo, pero gracias a esta película se puede decir de alguna forma que hemos recuperado la poesía, de las frases que están en esos diálogos, la belleza, y ha sido gracias a su hijo y a esta película. Está vivo de nuevo entre nosotros. Por mi parte una última pregunta, ya para dar paso a nuestro público, pero me gustaría también que nos contara algo, nos ilustrara sobre un aspecto ya más allá de lo formal o más allá de lo técnico que me parece muy interesante en su cine, concretamente de esta película, y es cierta voluntad de relacionar o de poner enfrente, en este caso de la infancia, de los niños, temas que quizá en nuestra sociedad, pero temas que tradicionalmente son escamoteados, no se les quiere tratar, no se les quiere hablar, como por ejemplo la muerte. Insisto que no es algo nuevo en su cine, en anteriores ocasiones también, los niños son conscientes de los problemas de la realidad y se les habla y no se les intenta, como digo, escamotear. Y esto lo hace de una manera particularmente luminosa, no se me ocurre otra expresión. Me gustaría que de alguna manera comentara algo esta idea. Gracias. 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 Pielも今回死というものを映画の中で扱っているんだけれども必ずしもその死そのものを扱っているというよりはむしろそれは彼はこのジャンという俳優は死というものに悩んでいるというよりは直面しているというよりは自分が死を演じることができないということに直面しているわけですね 僕はジャンというのは僕がジャンというわけですね。僕はジャンという大きなことは僕たちがなんとなく共有していたのは今回の映画はむしろ喜びというものに向かっていくべきである。 そしてテーマと言えるものがあるとすればそれは生きていることは素晴らしいのだ。そういう映画にしようねというふうに思ってたと思いますね。 Respecto a la muerte, mi intención no fue, y creo que la de Jean-Pierre también, hablando con él, deduzco que tampoco fue su intención hacer una película sobre la muerte. Lo que es la muerte, lo que significa la muerte, es verdad que la muerte aparece en la película, pero aparece de una forma indirecta en el sentido que Jean-Pierre está pensando mucho y está muy preocupado porque no sabe, no logra interpretar su propia muerte de manera adecuada y eso es lo que le aproblema, le causa este dolor de cabeza. No es la muerte en sí el tema principal. Hablando con Jean-Pierre sobre la película y la figura de la muerte dentro de la película, este era más el tema y los dos queríamos mostrar más que la muerte en sí, queríamos mostrar la vida, queríamos mostrar la hermosura de la vida, la felicidad de la vida, lo que se puede disfrutar de la vida y todo lo hermoso que tiene la vida. No era una película tanto de la muerte como de la vida en sí. Jean-Pierre, por supuesto, tiene sus propios quebraderos de cabeza porque no puede interpretar su propia muerte, es decir, lleva muchas cosas dentro de él que la probleman, pero incluso dentro de esta situación, él en la película está bailando, está riendo, está cantando, está divirtiéndose, está pasándoselo bien. Y esa es la idea. Paramos el turno de preguntas. Hay unas cuantas ya. Ahora vamos por aquí. I have two questions. One is, what was the, you already said a bit, but what was the inspirational sources, because somehow I feel like I've seen a lot of like Lerayon Ver by Eric Romer or Kishibe Notabi by Kurosawa Kiyoshi, and if these were like inspirational sources? ¿Qué es Kiyoshi Kurosawa? Kishibeno Tabi, ¿no? Kiyoshi Kurosawa. ¿Qué es Kiyoshi Kurosawa? Y la segunda pregunta es que la idea de que el amor no era para ser, es tradicional en la cultura japonesa, o en la literatura. Pensaba si hubiera algún problema con llevar este contexto a un filme francés, si hubiera algún problema con ello, cambiar el contexto sin perder la calidad de la literatura de los artistas, como Kababataya y Asunari. ¿Puedo preguntarles? ¿Puedo preguntarles? ¿Puedo preguntarles? ¿Puedo preguntarles? La idea de que el amor no es como la tradición de la cultura japonesa, como en la art de Kababataya y Asunari. Si hubiera un problema, ¿no? ¿Puedo preguntarles esto a un contexto en el contexto francés sin perder la calidad? Entonces,iously. Así que, sino. Después de no ver la histoire de los artistas hinos, no leo. Sí. No te sé. Gracias por ver el video. ¿Es diferente a tu país? ¿No hay amores que no son para ser, que no están destinados a estar juntos? Es diferente, pero también hablaba sobre el melancólico, porque hay un melancólico... ¡Melancólico! ¡Melancólico! Sí. ¿No hay amores? ¿Qué puedo responderte? ¿Ahora mismo que tú has hecho una película en tu país, tú eres checo y la haces en tu país, en la República Checa? ¿Lo haces siendo consciente y teniendo siempre dentro de tu mente que tú eres checo y tienes detrás de ti una cultura checa y un background checo y que lo estás haciendo en tu país, la República Checa, o no? ¿Dejas eso de lado? Sí, creo que me acuerdo con eso en la base de que sé el tema de donde estoy grabando el film. También en la base de que se quede en la base de los 6 años, que se quede en la base de los 5 años. La base de la base de los seis años, ya no. O si es, Yo hago películas en Francia, las hago a través de la improvisación, pero yo no hablo francés cuando estoy trabajando y mi equipo es francés, no entiendo lo que están diciendo entre ellos. Cuando editó la película, las imágenes de la película, en la fase de edición, ellos me ponen subtítulos y entonces es en ese momento en que entiendo totalmente lo que han estado diciendo y digo, ay Dios mío, pero han dicho esto. Si partimos de esta posición en que yo soy japonés, no hablo francés, no conozco la cultura francesa en profundidad. Si partimos de esta idea, entonces llegaremos a la conclusión de que yo no podría hacer películas en Francia. Por supuesto, la cultura francesa y la cultura japonesa. Hay puntos muy diferentes, muy opuestos. Si yo me centro en esos puntos y en las cosas que no conozco de la cultura francesa, no podría hacer películas en Francia. No entiendo el idioma y no entiendo muchas cosas de la cultura. Pero también hay puntos comunes en nuestras culturas. Hay cosas en las que yo me puedo fijar y que no son tan diferentes. Y yo hago mis películas así. Decido concentrar mi atención en aquellos puntos que no son diferentes, que son comunes entre nosotros. Y es así como puedo hacer, como japonés, películas en Francia. Como director, yo no tengo ninguna duda de que podría filmar una y rodar y hacer una película en tu país. En la República Checa y no tengo ninguna idea de tu idioma o de tu país, de tu cultura. Podría hacerla también en Buenos Aires. En cualquier lugar lo puedo hacer. Facebook y filma, eso Tool se vas. Nosotros tenemos cosas muy diferentes entre nosotros, culturalmente, y otros niveles de idioma. Pero hay cosas que son muy comunes entre nosotros también. Pero lo más importante es que yo y tú. Tú es diferente a este hombre. Yo es diferente a este hombre. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante. Para eso, hacer una película con este hombre, o hacer una película con Jean-Pierre. Jean-Pierre es lo que sea. Pero es lo más importante. Para mí, lo más importante que este tipo de diferencias culturales o de idiomas son las diferencias que existen entre los seres humanos. Puedo hablar de ella, de ella o de ti mismo. Yo con Jean-Pierre, él tiene una cultura diferente, tiene un idioma diferente. Sin embargo, yo quise hacer una película con él. Porque me entendí. Las diferencias con él no eran tan grandes. Podíamos hacer una película juntos. Para mí, las diferencias entre yo y otra persona con la que voy a hacer una película es más importante que las diferencias culturales o las diferencias de idioma. Yo, por ejemplo, no leo a veces tanto autores, literarios, japoneses y, por ejemplo, yo creo que me encanta. Esto se va a ver reflejado en mis películas, esto no lo voy a negar, pero cuando hago mis películas yo no soy consciente de mi cultura y digo yo soy japonés, mi idioma es el japonés y no pienso en esas diferencias respecto a otros países. Yo creo que es un ejemplo de los arquitectos occidentales en general. Y lo llevan hasta el punto máximo, lo completan, lo hacen perfecto. En el caso de Japón no lo hacen perfecto el hacer un edificio o el hacer un proyecto arquitectónico, el arquitecto hace una parte y la otra parte la deja en la forma en que ese proyecto se integra, vamos a decirlo, dentro de la naturaleza o dentro del paisaje. El arquitecto no es responsable en el 100% del proyecto sino que hay otros elementos que participan en ello. Quizá en nuestra cultura, en la cultura japonesa, sí que hay una parte que nosotros no hacemos 100% yo del proyecto sino que existen otros elementos que participan en el mismo y a los que les tenemos que dejar ese espacio para que se expresen libremente. En la cultura japonesa, en la cultura japonesa, hay una forma diferente de ver las visiones. En Japón, en mi país, hay una visión diferente sobre las relaciones hombre-mujer o cómo es el proceso del amor. Pero si hablamos de, por ejemplo, un hombre y una mujer que se encuentran, se enamoran y viven felices y comen perdices, por decirlo de alguna forma, pues esto para mí no es una película. Teníamos una pregunta por allá arriba y que va a tener que ser la última, desgraciadamente. Lo siento. Hola, ante todo decir que la película me ha parecido magnífica, me ha encantado. Pero quería preguntarle, ¿cómo metió el elemento del león y la canción? ¿Dónde le vino? Bueno, no pensé mucho en cómo meter el león. Esa es la verdad. El libro que me ha parecido, me ha encantado. El libro que me ha parecido en el libro, me ha parecido en el libro. que me quiera, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Entonces, ese es el principio de la canción que me interesa. Cuando me interesa en un libro de la canción de Ciencias del Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias del Ciencias de Ciencias de Ciencias. Incluso esas cosas, podría decir que la vida de todos los que hayan en nombre de los filtros. L 550 desde los términos de encontrarse con eso. Así que es así que realmente es muy divertida. Por ejemplo, me gustaría que saliera la canción de alguna palabra... ...algo de una canción, me gustaría que sea... ...y diciendo que es lo que quería. Y entonces se ha dicho que la música se le gustó. Así que, al final, el título de la imagen del león fue el título de la imagen del león en la película o no. Para ello estuve hablando con uno de mis alumnos, que ya se ha graduado de la universidad, y decidimos meterla de esta forma. Pero la figura del león surgió a partir del título de la película, y el título de la película surgió a través de la canción. Cuando estábamos preparando este proyecto, yo quise integrar dentro de la película una canción, porque me parece que las canciones y la música representan una alegría de vivir, a pesar de todas las dificultades o todos los problemas que puede tener uno en la vida, que la música no sirve de vía de escape. Entonces, hablando con Jean-Pierre, le dije, ¿conoces alguna canción que te guste? Y empezó a cantar así con una voz muy profunda. Y yo conocía esa canción, pero no la reconocí. Y dije, ¿pero qué canción es esta? Busqué la letra y dije, caramba, si es la del león que muere esta noche. Y dije, la imagen que yo tenía de mi proyecto era exactamente igual al título de la película. Entonces, antes de que naciera la película, nació el título. Después decidimos integrar la canción dentro de la película precisamente por ese mismo tema, porque representa una alegría de vivir, expresar lo hermoso de la vida, y porque era el título de la película y nos parecía que era idóneo para usarla. Bueno, pues, bueno, la canción que se llama el título de la película, que es una canción que se llama la imagen que se llama el Dios mío. que la palabra muerte puede estar relacionada con la alegría de vivir y creo que ese es el mensaje que he transmitido y ojalá sea así, me sentiría muy feliz si así fuera. En realidad, como teníamos ya el título de la película y aparecía el león y después teníamos la canción en que aparecía el león, intentamos hacer una especie de guiño y decidimos meter la imagen en el león, no era necesario hacerlo, pero fue una especie, me ha estado explicando, de un guiño un poco travieso, de darle un poco vuelta y seguir la inercia de la canción y seguir la inercia del título y decir, estamos hablando de un león, vamos a poner el león. No era en absoluto necesario hacerlo, pero decidimos hacerlo así por jugar un poco con todo. Ese tipo de bromas o ese tipo de guiños no aparece solo en la figura del león, sino que aparece en otros momentos. Por ejemplo, hay un fantasma que está súper vivito y coleando y está muy feliz, ¿no? Otro guiño que hemos hecho es la forma en que los niños al principio se comportan con Jean-Pierre hablándole de forma terrible o metiéndose con él, haciéndose travesuras. Eso ha sido otra especie como de guiño, de broma que hemos hecho. Otra es la forma en que le hemos permitido que Jean-Pierre cante la canción, porque es horrible, es horrible como lo hace la voz que usa y se le hemos permitido y le hemos dejado que lo haga. Es maravilloso, en realidad. De alguna forma, cuando he visto esto me he dado cuenta que es como un carnaval, esta película. La forma que hace quieres es un carnaval en que cada uno puede hacer un poco lo que quiere. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Así que hay muchas cosas que se convierten. Y nadie puede que pueda acudir. Es maravilloso. Es maravilloso, es maravilloso. Me ha hecho un personaje de una novela de Dostoyevsky que precisamente refleja esto. y a mí me sirvió un poco de inspiración porque yo considero que esta película es un carnaval en el sentido de que en la mayoría de las películas cada uno tiene su propio papel o su rol y lo interpreta, pero hay un control que relaciona absolutamente todos los papeles que hay en esa película. Sin embargo, en esta película, al igual que en cualquier carnaval, puede ocurrir cualquier cosa sin ningún control. En un momento dado uno puede hacer o decir lo que quiera aquí, otro le puede lanzar una cosa a otro, otro puede decir una palabrota o hacer una travesura. En ese sentido considero esta película un carnaval y la inspiración la tomé de ese personaje de Dostoyevsky. ¿Qué pensamos ahora? sobre por qué quise hacer esto y hacer una película en forma de este carnaval en el que no hay ningún control y puede suceder cualquier cosa al mismo tiempo, creo que fue porque yo quería romper un poco los esquemas del mundo tal y como los conocemos nosotros, un mundo que tiene unas reglas, que tiene unos patrones de comportamiento y en el que hay un cierto control establecido y todos respetan ese control. Quería poner esto boca arriba, darle la vuelta, romperlo. ¿Por qué? Precisamente porque quería hacer reflexionar sobre esto y volver a empezar, hacer un nuevo paradigma, por decirlo de alguna forma, o un nuevo esquema de realidad que fuera diferente. Todos los aquí presentes imagino que quieren dedicar su futuro a hacer películas o a relacionarse con el cine y creo que es algo maravilloso. Mucha fuerza, mucho valor, llevad dentro de vosotros lo que creéis hacer y creed en ello y adelante, os apoyo. Desde arriba os van a decir muchas cosas, desde los lados, desde cualquier persona, las personas que han estado antes que vosotros, haced siempre lo que creáis, creed en lo que hacéis y seguid adelante con vuestros proyectos. Las películas son pequeños milagros. De verdad que cuando uno hace una película, existen milagros, se cumplen milagros, se forman milagros. Pero si la intención de uno es hacer controlar todo y hacer toda la película, ahí nunca va a nacer un milagro. Si no le dejamos el espacio necesario para que el milagro nazca, nunca nacerá. Dejen abrir, dejen ese espacio libre para él. Dejen ser uno ser nadie que lo que la creen. Dejen estarles sin problemas. Dejen haber, dejen un alimento con las personas que formáis equipo. Dejen un alimento con los muchos de ellos que formáis equipo. Dejen un alimento con los que muestran. Dejen un alimento con los que creen. Dejen un alimento con los que formáis equipo. para todo lo que pueda suceder y mucho ánimo a todos.